¿Qué te saca en todos? ¿Qué te saca en todos? Si, 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 si... No tenés el resto de aquí, no tenés la canción Tenés la canción Yo quiero un favor, pero, a nuestro operador al chico de casa, en el centro que va a ser padre ¡Pues pasan en casa! Feliz y gracias, Raúl ¿Qué se saca en todos? ¿Qué se saca en todos? ¿Qué se saca en todas? ¿Qué se saca en todas? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner?